Música Hola queridos papis somos Jota y Lore y esto es Probando productos de Gustavoaz Vete 3 de noviembre Bien Bueno pues si Hemos puesto casi todo lo Que quedaba por ahí Especial cosas dulces Si pero ya teníamos un especial la casa Que también era dulce Entonces aquí es como especial el almendro Porque este lo hemos completado Pero bueno vamos a empezar Tenemos la leche pascual sin lactosa De cereales y semillas si la puedes acercar Un poquito Y esta es 1.49 y dice Disfruta de una propuesta única en el mercado Con una exclusiva selección De semillas y cereales Avena, lino y amaranto Que aportan un delicioso sabor A nuestra mejor leche pascual sin lactosa Una bebida ideal para desayunar Deliciosa, nutritiva y fácil de tomar Vale Mira si queréis ver Ahí te pone como tratar la leche y todo eso Si lo estaba leyendo yo antes Que dice que las vacas están en las mejores granjas Asesoran a los granjeros Se llevan la leche de cada día para que esté fresca Y después ya la ponen en los envases ¿Sabes que parece que has dicho que las vacas asesoran a los granjeros? Pero eso no le parece Ya sé que no quería decirlo ¿Cómo? Las vacas están en las mejores granjas Después se asesoran a los granjeros Ah, las vacas Ah, las vacas Ah, las vacas Ah, las vacas están en las granjas de tu granjeros Ah, vale No, los de Pascual Los de Pascual Asesoran a los granjeros Bueno, y lo siguiente es el eco 1,30 Eco ecológico natural Es una mezcla de cereales ecológicos Y achicoria ecológica ideales para beber con leche El cultivo ecológico de todos sus ingredientes Combinados con las mejores prácticas ambientales La preservación de recursos naturales Y productos obtenidos a partir de sustancias Y procesos naturales Permiten extraer el mejor sabor del eco ¿A qué precio está el eco? A 1,30 Ya hemos dicho el precio de la leche, ¿verdad? Sí, 1,49 Ah, mal, mal Las siguientes son las galletas Valsen Deliciosas y crujientes parquidos Bañados en chocolate con leche Ahí va, ahí va Walfwetten Walfwetten Tu pequeño capricho Sí, colega Supongo que serán alemanas A ver, lo confirmo, lo confirmo Vale ¿Alemanas? Y, sí, de Alemania Y nuestro set completo de Kubits Del almendro Que ellos nos habían enviado estos dos Uh, ¿sí? ¿Los me enseñan los dos? Sí Mira Que son Kubits Es más ligeros y crujientes De mucha almendra y chocolate Además no llevan ni aceite de palma ni gluten ¿Cuál es? Te enseño primero El que quieras Mira, está el chocolate con leche ¿El Kubits chocolate con leche? El chocolate con leche Vale, ¿y con almendras en toda la pesca? Mmm, sin gluten, aceite de palma y nás ligeros y crujientes Eh, con un 30% de almendras Vale, aquí pone con un 27% de almendras, caramelo a la sal A la sal, oh, interesante Y lo hemos completado con el tercer sabor ¿Qué es este? El tercer sabor es, oh, oh Kubits de chocolate blanco con frambuesa ¿Chocolate blanco con frambuesa? Y todos estos sin gluten y sin aceite de palma Eh, y este tiene un 30% de almendras Sí, todos tienen un 30% de almendras No, mentira Que sí, que lo pone aquí, que lo has leído antes ¿Y por qué te pone 27%? ¿Pone 27%? Ostras, pues mira Lo han redondeado Oye, ¿qué pasa ahí? ¿Que tiene un agujero o algo? ¿El qué? Esa bolsa Se va cayendo Hostia, es verdad Nos la han enviado con un agujero Oh, no Bueno, primero Tiene un agujero, señores Vale, vale Esperemos que no haya ningún bicho dentro A ver Oh, oh Vamos a probar primero la leche sin nada No la hemos puesto en la nevera Uh, sin nada Sin nada Sin nada Pura ver el frío caliente Jejeje No parece ser leche rara Con chocolate Además tiene muchas cosas Ah, semidesnatada, vale Oh, semidesnatada Más coral desnatada Prueba, prueba Prueba, prueba ¿Sin nada? Sin nada Primero Y por qué no con un poquito de eco Ahora después Vamos a darle la valoración Recordemos que sí, lactosa de cereales y semillas Oye, pues no está mala, ¿no? ¿No? No Está buena, ¿eh? Bueno, cuando digo que está buena Hay muchas que están asquerosas Así que esta está bastante bien Esta está buena, ¿eh? Le ponemos el eco Dale, ponle el eco Ponle el eco Abro el eco Eco Tiene una de estas Sí, merece un premio De aluminio Aluminaje Ahí dice que una taza Y dos cucharadas Yo voy a poner una Porque tenemos poquita leche Poquita leche Así que Bueno, sabe como a café, ¿eh? Vamos a ver el color aco Mira, huéelo Sabe como a café Más bien huele como a café Sí, es verdad Huele como a café Huele como No dice nada de azúcar A veremos Mira, estoy Ahí La verdad es que tiene pintada Como si lo hubieras puesto Café también Sí Café Café, café ¡Café, café! ¡Ja, ja! ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Qué? ¿Qué? ¿Te ofreces a ser la primera? No, tienes que ser tú Soy yo Eres tú El primer El primer Bueno, al menos Estoy contenta Porque la leche La podremos aprovechar No como otras veces Que ha sido Casi casi a la basura A ver, me gusta más el café Sí, hombre Es que no es café, ¿eh? Esa chicoria Y muchas cosas Y me gusta también Más la leche suelta ¿Te gusta Le ponemos azúcar? Pruébala primero No seas así Voy a poner un azúcar Mira, he robado Azúcar Un azúcar en el café En el bar En el bar En el bar El café En el bar Pon, pon Que esto está Pues a mí Es como café ¿No? ¿Cuántos azúcares quieres? Tira ni todo ¿Lo tiro todo? ¡Claro! Vamos a estar aquí Con mis jijillas Vamos a ver Ahí le he puesto ahí Azúcar Es bueno, ¿eh? Hombre No sé cuántos gramos Tendrá esta Bueno, muchos Cinco Bueno, ¿cuántos? ¿No? Diez No sé Bueno, a ver si está mejor ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! También estaría bien calentito ¡Un abrazo calentito! ¡Un abrazo calentito! ¿Es que no te gusta? Es que esto sale el vaso de plástico A ver ¿Qué onda? Vale Nosotros pasamos de azúcar Pero con azúcar está mejor Seriosa vida Ya Ay, pues no está malo esto Con azúcar está que te cagas ¿A que sí? Con azúcar está mejor Pero es que sabe a café O sea No tiene gusto de cosas raras Hombre Hombre, ¿qué? Son cereales Porque pone centeno, cebada Y achicoria Y todo ecológico A ver Tienes razón Lo que he dicho yo antes Que me gusta más el café Yo es que al café le pongo Azúcar Pues algo Entonces Pero eso me gusta más Venga, vamos con las Es del tipo Vas a las warfers Las warfers Eso no, eso es la warfers Ah, las warfers Las warfers No, es que no sé cómo se pronuncia Warferslete O algo así Bueno, barquillos con chocolate Vamos De toda la vida de Dios Mmm, mmm ¡Venga, y miráis! Ay, desafiante chocolate Tiene té de chocolate Hola, tiene pinta que te mueres ¿No? ¿Cuántas? No, te doy uno Gracias Vamos a ver El precio lo hemos dicho No, a nadie Mmm ¡Joder! El precio Precio Madre mía, esto cómo va a volar Esto va a volar Pero vamos Son barquillos con chocolate, ¿vale? Sí Con chocolate fundido por encima Vale 1,89 1,89 El chocolate es chocolate con leche, chicos Mmm Pero está De la piscina Voy de la piscina Súper buenísimo Creo que no va a durar ni mañana No No, no Vamos a ver Vamos a ver Vamos a empezar con el especial El almendro Mmm Vamos a probar Los que ya nos han traído Que por cierto Este estaba abierto Entonces aprovecharé por aquí A ver si se puede abrir bien Este es el que es Chocolate con leche Es chocolate con leche, dice Vale, vienen como cubitos Cubitos Se llaman cubitos Y son cubitos Se ven chocolate Y se ven los frutos secos Cubitos 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 Lo sientes Y ligeros Está bueno, ¿no? Está bueno Dame otra, por favor Dame otra Nos da mal Mmm Muy bueno, muy bueno Quedan muy Quedan aireaditos Como si fueran Cereales O algo así, ¿no? Sí Tienen así Sí, está bueno Bueno Pero es que tenga un arroz inflado Mmm Bueno ¿No? Sí Pero no es arroz inflado El almendra A lo mejor sí, ¿eh? Sí, se mola de arroz Oh Sí Bueno, va Siguiente Probemos el de El de El de caramelo sal Caramelo Caramelo sal Qué bueno Caramelo de sal Recordamos que Tiene aceite de palma Vale, que se abren bien ¿Qué cosa? Un euro cada uno Esto dice que cuesta Uno veinticinco cada uno Mmm Pero claro El que tenemos grande Ostras ¿Qué pasa? Mmm Tiene sal Tiene sal de ser Voy a enseñaros uno Cubitos Cubitos Caramelo sal A ver Mmm Qué rico Qué bueno Para los que no lo gusten Para los que les gusten más bien Salado y luce Qué buena Una buena combinación Sí, sí Está rico, ¿eh? Está bueno, bueno Me gusta más Sí Caramelo sal Vale Y esto os dice Cubitos Snarley ceros y crujientes De mucha almendra Y chocolate Además no llevan aceite de palma Y sin gluten Qué bueno ¿Me la llevo? No ¿No? Venga, Teddy Ah, vale A ver, aquí Mira, esto Obviamente este Lo hemos comprado en el Carrefour En el Carrefour En el Carrefour Esos dos También están en el Carrefour Mira ¿Cuántos damos tenía eso? Esto tiene muy pocos Pero ahora te lo digo Treinta y cinco Treinta y cinco Vale En el Carrefour Te lo venden en estos packs En estos packs, ¿vale? En el bote En el bote, ¿vale? ¿Qué tienes? ¿Cuántos gramos tiene esto? Por favor No sé Si llega ponéndolo a algún lado 120 gramos 120 gramos, ¿vale? O sea, casi tres veces lo que llevo aquí Vale Te cuesta dos cincuenta y cinco O sea, que en realidad te cuesta más barato Sí, porque si compras el pack Dos cincuenta y cinco Y tienes un descuento de cincuenta céntimos O sea, que te cuesta dos con cero cinco ¿Vale? Vale Este que vamos a probar es el de chocolate blanco con ¿Frambuesa? Frambuesa Y una cosa quería deciros Bueno En Carrefour Últimamente me he dado cuenta de alguna cosa Estos botes Habían algunos caducados y otros no He cogido que no estaba caducado Obviamente Obviamente Pero si no te das cuenta La pifida Venga, vamos a probarlo Tiene pinta así rosita Tiene rosita, ¿eh? Frambuesoso Que rico, ¿eh? Está muy bueno Muy bueno, muy bueno Es que tiene el puntito de ácido ese de la frambuesa A ver Que bueno Me parece que es una buena alternativa a los turrones normales Algo diferente Algo diferente, sí señor Y no tan empadagoso como puede ser Aquí te puedes zambar la voz entera, vamos No puede ser el galleto, ¿no? Pero, ¿cuál es tu top? Pues Creo que aún me gusta más este A mí también Creo que mi top va a ser este Pero entonces hacemos top de Top igual, vale Vale, pues Este es mi primero también, ¿eh? El cubit El top Segundo, el de fresa El de frambuesa Perdona, el de frambuesa Y yo creo que también elegiría este como el segundo Y el último, el chocolate con leche Que no están malos O sea No están buenas, no están buenas Pero esto a los otros le supera Y el último de chocolate con leche Vale Y entre todas las cosas de la caja ¿Es cubit lo mejor? No Hombre, a lo mejor para mí Mejor creo que yo también Elegiría eso Lo mejor esto Después los cubits Después los cubits Cualquiera de ellos Y después la leche y el eco A partes iguales Porque el eco No lo puedes probar sin leche Así que Pero la leche suelta Está muy buena, ¿eh? A mí también Igual lo mismo A ver, la leche Eso La leche plata está muy buena Claro, por eso que quiero decir Que la leche normal Aunque si le pones el azúcar O le pones el squeak También está buena Está buena, está buena Que es de las mejores leches Que he probado Porque las otras vegetales Dejan un poquito que desear Y esto pues O con azúcar O con stevia Como queráis No sé Con sacarina Con sacarina No sé Algo un poquito más Con miel Yo qué sé Con miel Bueno, a ver que sea Super Le gusten las cosas amargas Y no le guste Ponérselo con el azúcar ¿Qué podría ser? Pues ya estaría todo, ¿no? Bueno, probadores Si os ha gustado el vídeo Dadle a me gusta Si no, si os estáis guapis Suscribiros Compartir el vídeo Por todas las redes sociales Seguirnos a nosotros En nuestras redes sociales Activar la campanita Para que no se os pase Ningún vídeo Y hasta luego De Gustavoxes Hasta luego De Gustavoxes Falte 3